Este grupo, el sexteto, nace en el 2009 con motivo de difundir la música y la cultura en la ciudad de Sanlúcar. Actualmente forman parte de la plantilla de los músicos de la banda sinfónica Julián Cerdán, de esta localidad, que actualmente también posee más de, que tiene más de 160 años de historia en la ciudad de Sanlúcar, siendo una de las más antiguas de ámbito nacional. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Nos han interpretado, como ustedes habrán averiguado ya o habrán reconocido, Sevilla, de Albéniz, y Granada, que es una canción del año 1932 compuesta por el mexicano Agustín Lano. Los componentes, los jóvenes componentes pero estupendos ejecutores de la música son Beatriz Gallardo, la flauta, Ismael Gallego, el clarinete, Inmaculada Rodríguez, clarinete, Ángel Calleja, la trompeta, Agustín Alcome, sasofón tenor y Juan Diego Palma, sasofón alto.